Es el patriarca de un auténtico clan familiar acostumbrado a vivir de las arcas públicas. Antonio Martínez Martínez, nacido en 1957, pisaba por primera vez como trabajador un edificio público en 1978. Lo hizo entonces como auxiliar de administración de una residencia de mayores. Pronto supo que esto era lo que quería funcionario de la administración de la Junta, destinado a la Delegación de Bienestar Social en Albacete. Se estrena como político en la Concejalía de Urbanismo. Afiliado al Partido Socialista desde 1982, es quien lleva las cuentas en el Grupo Municipal Socialista. Ha pasado por las Concejalías de Obras Públicas, Economía y Hacienda y Personal. Es entonces la mano derecha de la que fuera alcaldesa Carmen Oliver. Para muchos, alcalde en la sombra durante esa etapa. Martínez asume así la portavocía del Gobierno Municipal. Teniente alcalde, vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva Municipal y presidente también del Comité Provincial del PSOE. En su currículum destaca la hipoteca que ha dejado a los albaceteños hasta 2047 al asegurar contrato por 50 años a Aguas de Albacete. Irresponsable gestión que hizo que su candidatura alcalde fuera todo un fiasco. En 2015 decide apartarse de la primera línea, pero seguir chupando del bote como asesor en la Diputación Provincial y miembro de la Comisión de Investigación en los supuestos amaños de oposiciones que tanto ha denunciado esta cadena. Poco pinta Antonio Martínez en esta comisión porque las vocaciones políticas y funcionarias de prácticamente todos los miembros de su familia llevan a pensar a ciertos enchufes y tratos de favor. Este es Manuel Martínez, abogado y concejal. Entró en el ayuntamiento por los pelos. En 2015 el PSOE tuvo que hacer ciertos malabares en las listas para que tuviera su sillón. Es también secretario de Juventudes Socialistas en Albacete y secretario de la formación en la Ejecutiva Local del PSOE. Es el pequeño del clan de los Martínez. Casualidad o no, su hermano mayor ostenta plaza de policía local. Y atentos a esta otra imagen, muchos la recordarán. María Ángeles Martínez, hermana de Antonio Martínez, fue delegada provincial de Bienestar Social y consejera de Justicia y Administraciones Públicas en la era de Barreda. Su hijo también tiene sueldo municipal como bombero. Toda una familia con estómagos acostumbrados a la vida pública, al igual que nuestros estómagos agradecidos de la semana. A la derecha, por el Partido Popular, una joven que ha crecido al servicio de la gaviota del PP, César Arnedo. Y a la izquierda, un histórico del Partido Socialista, José Luis Martínez Guijarro.